FAB IN THE BOX Hasta el viento si no corre vuela, haga frío o calor siempre hacia la meta La paz que espero y no llega, las miradas que solo entienden de números en esta era Yo, fuck fake fellas, eh Ya no me sorprende cuando viene quien no daba bola después de escucharme consigue las farolas Paso de Instagram si no ando de gira, algoritmos, Tom Hardy, simbiontes, parásitos Perdota, reo, a que este el pleo, la megua veo que mais en Anirapaz para Parna, pa' Colombia y para Ibiza Para quien cura su amarga amargura en la escritura y no piensa en hundir a quien brinda ayuda Estoy luchando por un sueño que solo despierta con la puerta entreabierta durmiendo en tus piernas Raspu por nosotros vela, no dejar de aprender es un logro Hacer música con colegas no frena Tengo la cabeza que da vueltas Tanta peripecia en las ideas que no encajo ni mis letras Es dura la espera, te has quedado con el morbo de ese hype que se acelera Camafela, para este psicótico no existe una receta Que va, seguir puntos en la recta es lo mío Exilio voluntario en la frontera, sin gloria ni pena ¿Me odias o te quedas? Veo mucha gente, la última cena Está húmeda mi lente o la vida es extrema Viviré el presente si el pasado me quema Día del inocente, eres libre compañera Llame la pera, pues he aprendido que el tiempo es una quimera Asiento en una sala de espera Onde eres un criajo y al otro te desploma hacienda Y yo dejando migas de rencor en esta acera No te prometo fiesta, prometo cena Versos de Neruda, cine de primera Te plancho la ropa, enciendo las velas Te pongo una copa, te doy mi vida entera Escribiendo letras como aquel que invoca A un Dios que él solo nota, pongas otra ronda Si te marchas déjame tirar las rocas Que la natura hará por mí lo que no hicieron otras El rencor no tiene casa en mi ciudad maldita Medita, mi mente habita en esta puta vita Cuatro cerebros olvidados en la misma vita El pan no se hace solo y yo estoy haciendo agüita Mi promiscuidad es una puta que me mata Busco fuera lo que tengo dentro, así me va Bueno, dejo el tema, voy a llamar a Elena A ver si quisiera venirse a cenar Hoy escucho Barna Files y luego entero The King Tape Everyday, alerta inminente para Mayday No ads, no chorkuts, no caemos en clipbaits Decipher con Soler, Fabián la rubia y el knave No hay odisea que no sea una constante pelea Aún sube y baje al ritmo de la marea Sin lucidez ni ideas, ni esta obsesión pigmalea Que es culpa y que da vida a estas frases galateas Ponle una pizca de odio y mil de amor Que este sabor requiere del calor de mis hermanos La alta cocina con cuchillo y tenetor Pero esta materia cruda cómela con las manos Cause this shit is my only drop No bullshit, no tiktoks This lit is van del follow al google docs Feed these bros en constante poll No rush, no stop, dale al rec en lil' box Subtitulado por Jnkoil